Saber y tener la certeza absoluta de que la sintonía va a ser histórica, de hecho fue histórica, picamos en 76 puntos. Y los otros canales estaban en uno, dos, es decir, todos los que tenían la televisión prendida en ese minuto estaban viendo el partido de Marcelo Rey. Desde Londres, la detención del general Pinochet obliga a una cobertura inédita en nuestra televisión. A mí me parece que probablemente la detención de Pinochet y todo lo que pasó con él fue de las pocas ocasiones en que este país ha estado en el corazón del centro informativo del mundo. Me imaginaba que iba a bajar muy enfermo, me imaginaba que por prudencia a lo mejor ni siquiera se iba a mostrar. El canal 13 debe replantear sus teleseries ante la supremacía de Televisión Nacional. Y nace un fenómeno. Eh, señorita, mire, puede pasar a la administrativa, donde el doctor Gutiérrez la está esperando para que firme su contrato. ¿De verdad? Sí. Tremendamente original, que la protagonista fuera una fea, eso creo que nunca nadie se habría atrevido a hacerlo. El azar transformará a la hija de Don Francisco en nueva figura de la pantalla nacional. La mayoría de la gente decía, tapitutá, llegó porque papá no sé qué. Entonces fue muy difícil el comienzo. Parece que la apertura. La televisión nos muestra una noticia que sobrecoge al mundo entero. Nunca en la historia de la humanidad había habido un atentado en vivo y en directo para que millones de personas lo vieran. La televisión del cambio de milenio. Esta noche, en TV o no TV. Y atención, le damos la bienvenida al animador del momento, Rafael Rafa Aranuda. Y dos, tres, cuatro, cinco, ¡vamos ya! A fines de los años 90, un joven periodista se destaca en Canal 4, La Red, con su programa Revolviéndola. Desde las playas de la Serena, el estilo informal de Rafael Aranuda entretiene a la juventud con juegos y concursos durante el verano de los años 1996 y 1997. Los Bocaneros. ¡Bocaneros! Lo recuerdo, pero con mucha alegría. Lo pasé muy bien. Fueron veranos muy divertidos, muy intensos. A partir de ahora, ¡ya! La gente lo pasaba al descueve, era algo así como muy al lote, como que saliera. Eran programas diarios de dos, tres horas donde no había mayor pauta, mayor libreto. ¡Tóquela, tóquela, tóquela! ¡Vaya, vaya! Partíamos a las 10 de la noche, había días que terminábamos a las 12, había días que terminábamos a las 1 de la mañana. Depende como si fuese dando la pauta. Entonces era muy divertido. Revolviéndola va todos los días y vence a su competencia Contigo en Verano, conducido por Felipe Camiro Agra en Televisión Nacional. Además, se convierte en el programa más exitoso y con mayor presupuesto de la red. Dos años después, Canal 7 intenta replicar la fórmula de Revolviéndola y contrata a Rafael Araneda para conducir su opuesta previa al fin del milenio. El programa El Último Verano del Siglo se convierte en un éxito. ¿Qué tal, Arica? A ver, arriba, 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 ¿qué dices? El Último Verano del Siglo. El Último Verano del Siglo. Programa maravilloso, donde todos los jueves a las 10 de la noche sacábamos un programa con alguna región. Y así fuimos desde Arica hasta Coyhai. Estoy contento de estar aquí en Arica y de partir en esta ciudad el Último Verano del Siglo. Y nos fue tan bien en la noche que el canal nos manda al frente los domingos contra el Venga Conmigo, con el Domingo 7. Ante el éxito del Último Verano del Siglo, que alcanza 21,4 puntos de rating promedio, los ejecutivos de Televisión Nacional creen que Araneda es una buena carta para hacerle frente al programa Venga Conmigo de Canal 13, que ya lleva seis años al aire las tardes y las noches de los domingos y que estará al aire hasta comienzos del 2003. Nace así el programa Domingo 7, que debuta en junio de 1999 contra el estelar de Canal 13, que se prepara para la contienda. Nosotros nos fuimos al Teatro Caupulicán a hacer los programas en directo desde el Teatro Caupulicán. ¿Por qué? Porque el Rafa Araneda saca un programa el día domingo 7 para hacerlo en el Parque O'Higgins, en directo. Entonces, cuando nosotros sabemos que viene esta competencia de Televisión Nacional, que nos iba a complicar a nosotros, se me ocurre que la única forma es que nosotros nos vayamos a otro lugar, que salgamos del estudio. No solo la producción del Venga Conmigo se prepara para la nueva competencia, como estrategia para proteger al exitoso programa de un nuevo contrincante, Canal 13, antes de Venga Conmigo, emite una exitosa película. Pero tú cuando vas al aire el primer domingo 7 y ves que Canal 13 se manda una película, la máscara, sin corte comercial y le entrega al Venga Conmigo y entra el malo en el Teatro Caupulicán desde el cielo y deja la escoba y nosotros que íbamos a entrar un poco después y veníamos de, no sé, no sé de qué, pero no veníamos, no veníamos arriba con, entrar y derrotar. Por favor, amigos míos, quienes fueron compañeros de Luis Jara, se pongan de pie y vengan a saludarlos, denle un abrazo. Por favor, señores. Si nos fuimos en el momento preciso al lugar indicado, nos fuimos al Teatro Caupulicán y ya con eso, o sea, si el Venga Conmigo venía bien en el estudio, en un teatro con 4.000 personas, no podía fallar. Me felicito de haber tenido el ojo de haberse me ocurrido irme al Teatro Caupulicán. A pesar del esfuerzo de Rafael Araneda y de su equipo, el programa Venga Conmigo ya tiene su audiencia consolidada. ¡Es mi gobierno! En mi gobierno, loco, va a haber una hora de clase por cinco de recreo, loco. ¿Cuántos puntos llevamos, loco? Eran los 45 minutos del malo y la hora y media del carmelo. Es cierto, claro. Las rutinas del carmelo, Cochihuás y el malo ya son un clásico de los domingos. Cuidado, 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 hombre. Carmelito, ¿qué está haciendo en el suelo gancho? ¿Se cayó? No, me he creado lomo de toro. No, me he creado lomo de toro. ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No me pegue mi cabrón! ¡No me pegue mi cabrón! ¿Qué? ¿Sabía cuando era guagua así? Estaba hecho caca. ¿Ya? Yo luego no lloraba. ¿No? Para amanecer, cosido al otro día, pero yo no tengo más. ¿Cómo era en el colegio? ¿Ya pintaba para trabajar en la televisión o no? Sí, ya le gustaba ya. Lo primero que tuvimos que hacer fue terminar dignamente Domingo 7, que ya estaba en el suelo. Y habían igual compromisos comerciales que cumplir. Y nadie quería hacerlo, incluido Kenabla. Ahí aprendí también que hay que hacer los proyectos hasta el final. Domingo 7 termina después de casi seis meses al aire, con un promedio de 13,6 puntos de rating contra 22,3 del Venga Conmigo. Pese al golpe, Rafael Graneda tiene una nueva oportunidad en Canal 7 con un programa Corazón Partido, que debuta en octubre de 1999 y apuesta por conquistar la noche del día domingo. En el espacio, que tendrá dos exitosas temporadas al aire, compiten hombres contra mujeres. Lugares como este son uno de los pocos vestigios arquitectónicos que van quedando en medio de nuestro moderno Santiago como un recuerdo de nuestro pasado. En 1999 vivimos el último año del milenio y la televisión se hace cargo a través de reportajes y documentales de revisar el siglo que se va a través de imágenes nostálgicas y testimonios. También se prepara para recibir el año 2000 en medio de un ambiente de incertidumbre que habla de un posible caos tecnológico e incluso más, dando pie a versiones apocalípticas que se refieren al fin del mundo. En medio de este escenario de cambios, Canal 13 decide probar suerte en un formato y en un horario que hasta el minuto le es absolutamente ajeno. A fines de los 90, solo Televisión Nacional tiene un matinal en vivo. Los otros canales comienzan su programación más tarde y ofrecen caricaturas, infomerciales y clases. Era complicado para Canal 13 porque Canal 13 no tenía historia en la mañana. Canal 13 tenía Teledu y tenía, me parece que, programación infantil en la mañana. Entonces fue necesario allí romper un poco esa situación en la cual el público estaba acostumbrado a ver otro canal. El canal decide conquistar el horario matinal con una nueva oferta. Quiere construir una mayor audiencia y ve un potencial comercial. El equipo designado por el director ejecutivo, Rodrigo Jordán, propone que el rostro sea Paulina Nin, quien terminó su contrato con Televisión Nacional. El 18 de enero de 1999 comienza la mañana del 13. Yo creo que es un día que no voy a olvidar porque es mi primera aparición como animadora de este programa y como animadora de Canal 13. Mi nueva casa, mi nueva familia. Yo asumí la responsabilidad con mucha, mucha interés y con un tremendo desafío en mi carrera porque Rodrigo Jordán me dio la responsabilidad de abrir la mañana, de encender televisores y de quitarle audiencia al Buenos Días 2, que era el único matinal que tenía la televisión chilena hasta ese minuto. Mire quién apareció, el otro integrante de esta familia. La mañana del 13 complica el matinal de Televisión Nacional. Buenos días a todos. Por primera vez en una década tienen competencia directa. Nos molestaba de que esto ocurriera. Como que nosotros teníamos el derecho a estar en la mañana. Como que nos habíamos ganado el derecho a estar. Entonces, ¿por qué después de 10 años de nosotros estar tenía que venir un programa a también querer compartir ese escenario con nosotros? ¿Ya qué? Me encanta la copucha también. ¿Usted sabe que va en serio el asunto del bambam con la Daniela? Ay, bueno, sí, pues todo el mundo sabe que están pololeando. No, pero esta cosa va mucho más serio porque la señora Alicia, la mamá del bambam, está enseñando a cocinar cazuela a la Dani. ¿Ya ahí? Y el bambam dijo el otro día que lo más rico que tenía era el zapallo. ¿Qué? El zapallo. Ah. Pese a su vasta experiencia en este horario, Televisión Nacional no desestima a su competencia y se prepara para dar la batalla. El primer capítulo que hicimos cuando sale Paulina Arina al aire, nos equivocamos rotundamente, solo yo creo hoy día en la perspectiva del tiempo. Nos equivocamos, hicimos un programa. Cualquier cosa menos, no era Buenos Días a Todos. ¿Y usted? Adelante, por ahí. Pasa contigo. Y me acuerdo que me pidieron hacer Luciano Bello en el Buenos Días a Todos el primer capítulo para competir con el matinal del 13. Cosa que no sirvió porque nos ganaron igual el primer capítulo. En su primera emisión, La Mañana del 13 logra imponerse con 13,2 puntos de rating sobre 8,7 de Buenos Días a Todos. Fue un show, entró la cara, fue una mezcla, una rara de tantas cosas. Perdimos absolutamente nuestro norte, nuestra esencia. Esto nos fue el Buenos Días a Todos. Y que bueno, la primera semana, ahí nos collerearon fuertemente. Durante la primera semana al aire, La Mañana del 13 cautiva a la audiencia con su nueva propuesta. Por primera vez, Televisión Nacional siente tambalear logrado en este horario. Tuvimos un material exitosísimo. Por primera vez se le movió el piso a Televisión Nacional en el rating. Por primera vez y única. A los seis meses, la competencia entre ambos programas es intensa. Pero la costumbre del público que ve Buenos Días a Todos y la valoración del programa es más fuerte. La experiencia del equipo de Buenos Días a Todos marca la diferencia. Esto era una cuestión de pierna. Esto era un maratón que entraba ahí al estadio, la gente te aplaudía, pero tenía que salir del estadio y seguir corriendo otro maratón. Así es. Así es hacer un programa matinal. De la falta de experiencia en el segmento, en el horario, yo pienso que los segmentos matinales, los programas diarios son de largo y lento. Nosotros jugábamos como el día a día. No así, Mauricio que ya venía trabajando hace rato con el matinal y conocía mucho, con el Tata, conocía mucho más el horario y lo manejaban mucho mejor en el pulso que nosotros. Nosotros queríamos tener resultados como inmediato. La que sigue, Sonia. Mayos. Mayos. ¡Bien! Luego de tres años, Buenos Días a Todos consolía su liderazgo. A fines del 2001, la mañana del 13 marca alrededor de siete puntos versus 13 de su competencia. Las cosas por distintas razones no anduvieron bien y la mañana del 13 dejó de ser una, creo yo, una alternativa para el público y pasábamos a ser superados ampliamente por el Buenos Días a todos. Yo siento que el equipo se fue desgastando y la bolina se fue cansando también. Pancho, fuimos como perdiendo el encanto del día a día. Fue muy desgastante, fue un periodo de mucha competencia. Si no hubiéramos aguantado yo creo que un poquito más, un poquito más hubiéramos podido o arrebatar o compartir el horario fácilmente. La lucha desgasta a todo el equipo y la nueva administración del director ejecutivo Jaime Belolio decide dividir la mañana en una serie de programas de menor duración. El día 10 de diciembre del 2001 Paulina Ní se despide de la mañana del 13. La mañana del 13 fue como un hijo. Lo gesté aquí adentro, lo gesté en el corazón, lo di a luz junto con todo el apoyo del equipo, le enseñé a caminar y lo dejé caminando y estoy orgullosa como mamá. Pero también como mamá sé que los hijos son prestados y hay que soltarlos. Paulina Ní creo yo ha sido la competencia más fuerte que ha tenido en Buenos Díaz. a la gente de edición, a Pedrito Miranda que ha sido unas cosas maravillosas con cada una de las notas. El equipo de la Paulina Ní era un muy buen equipo, era un muy buen equipo de televisión. Pero quizás, yo no sé lo que habrá ocurrido ahí, si ellos hubiesen sido capaces de aguantar el training que significaba hacer un programa todos los días de cuatro horas, sin duda que hoy día nos estaríamos peleando el liderazgo, sin duda. Para 1999, el tema Vive la vida loca de Ricky Martin es el número uno de los rankings mundiales. La letra sobre una vida frenética e intensa conecta con una sensación que impera en Chile y el mundo. El fin de un siglo se vive con incertidumbre. Algunas aficiones resultan apocalípticas. ¿Qué pasa? Tenemos problemas con la electricidad en el año 2000. ¿Qué tal si su primer cobro del 2000 viene con varias décadas de interés acumulado? Y el banco quebraba en dos meses. La televisión se hace cargo de estas predicciones y el programa Contacto realiza un reportaje. ¿Podrían dispararse los misiles con ojivas nucleares? ¿Se va a acabar el mundo o no pasará nada? Mientras investigaciones periodísticas especulan e investigan sobre el llamado Defecto 2000, la televisión también se toma el tiempo para reflexionar sobre el milenio que se acaba. Televisión Nacional emite Nuestro Siglo, un documento audiovisual que revisa la centuria cronológicamente y con una cuidada recolección de imágenes de chilenos anónimos. El siglo XX ha sido testigo de una lucha inédita por la dignidad de la persona. Canal 13 por su parte realiza reportajes del siglo relatando los hechos más relevantes de Chile y el mundo de los últimos 100 años. En un capítulo se aborda la historia de la conquista de los derechos de las mujeres durante el siglo XX. Los derechos eran asuntos de vida o muerte. Otro narra la historia de los grandes terremotos en nuestro país. Ese día los valdivianos habían vivido el terremoto de mayor magnitud registrado en el mundo grado 11 en una escala de 12. Hacia 1999 Cecilia Boloco pasa por uno de sus mejores momentos televisivos. Además de la coanimación de Viva Lunes Canal 13 le da la oportunidad de conducir un estelar. No seremos mucho más una ilusión un retúgio al fin un tiempo de amor Ella misma lo bautiza La Noche de Cecilia y pese a que el nombre no convence al canal la animadora presiona para que no se cambie. A diferencia de Viva Lunes en este programa Cecilia Boloco tiene injerencia en los contenidos y en los aspectos creativos diseña un espacio a su gusto y medida. Espero sea una noche especial El programa se llama La Noche de Cecilia y tal vez puede ser un poco autorreferente tal vez un tanto audaz pero es que siento que es mi noche y yo se los quiero agradecer porque es gracias a ustedes cuando uno es capaz de no distinguir cuando está jugando versus cuando trabaja y para mí eso fue La Noche de Cecilia fue como un juego televisado Claro claro que sí lo pasé muy bien lo pasé muy bien Y me tiré en paracaídas y fue en realidad para idea de Felipe Felipe Izquierdo tratando de llevarme hasta el límite a ver hasta dónde podíamos llegar con esta sensación de manejar y no manejar la calma y de empezar a tener pavor frente a algo entonces dijo tírate en paracaídas a ver si podí ya pues le tiré no lo hago nunca más porque no encontré ninguna gracia Cuando abrimos el paracaídas y tiramos la cuestión nos quedamos con la cosa en la mano Gracias a la vida que me ha dado tanto El programa debuta en octubre de 1999 va los días miércoles en directo contra el programa Nuestro Siglo de Televisión Nacional Desde el primer capítulo Cecilia Boloco da muestras de su versatilidad Hace entrevistas Actúa y baila Hoy bailé con todos los guapetonsísimos Viajabas por el mundo haciendo notas entrevistas Fue fue muy impresionante poder hacerlo y un recuerdo muy lindo porque lo pasé fantástico viajé como dices tú entrevisté a mucha gente ¿Cómo recuerdas esta fase también de las entrevistas? Porque debe ser particular ir a entrevistar a los primeros mandatarios de distintos países En un mes entrevisté a cuatro presidentes latinoamericanos Estuve con Fujimori con Carlos Menem con el presidente Frey en ese entonces que era nuestro presidente y el presidente Pastrana de Colombia Eso en un mes mientras hacía Viva el lunes y hacía este programa estelar que era los días miércoles en vivo también La entrevista que realiza para el programa al exmandatario argentino Carlos Menem será especial La animadora y el presidente argentino iniciarán un romance que dos años después terminará en matrimonio Muy bien Muy bien Así lo veo pues Está bien así o una campera o un saco Y yo estoy toda de negro Pero hermosa Ah, qué amoroso Quiero decir Cecilia que nunca mi madre dejó de poner una flor en mi hermana Jamás Todas las noches Todas las noches Qué cosa Sea un arroz un jazmín un clavel Y hoy alguien lo hace por usted No, porque vivo solo Bueno, lo siento mucho Yo te amo Yo también te amo La noche Cecilia sorprende con sus invitados Pero ustedes son Mira Cecilia Vamos a empezar directamente Escucha los gritos Escucha los gritos Sí De las chicas No, yo jamás me habría imaginado que si me tirara encima ¡Ah! Mira la cara de él No Pero es que así nos ponemos después de haber hecho el amor Pero no, pero ¿Quieres decir que apunté mal? Muy bien Muy bien Pero que fue sin aviso de lo que usted Oye Párate pero espérate un segundo Y con invitados con un beso de esto Y me agarró muy fuerte ¿Sí? Me agarró de por acá o sea no había forma de que yo me corriera En esa época En esa época nosotros teníamos el people meter Ahí, verdad era una pantalla más Y sin lugar a dudas nos dábamos cuenta de que cada vez que lo repetíamos la sintonía volvía a subir y volvía a subir Garanzón Ay, quedé con dolor Vamos a hacer una cosa Pese a momentos de la temporada se ven bien Se ven bien A mí me gusta esa dupla Te mandaste a cambiar desapareces durante 15 años Nunca se te ocurrió dar señales de vida Contéstame ¿Dónde estabas? Esta pareja televisiva y su historia se imponen sobre Amándote de Canal 13 Amándote era una historia sumamente oscura de este protagonista que era un músico clásico pero que en realidad le gustaba el rock y una familia tradicionalista que no lo dejaba que se enamora de la persona no indicada entre comillas ¿Qué pasa mi amor? Con un argumento complejo la teleserie no logra captar audiencias y solo alcanza 13 puntos de rating Mega por su parte intenta consolidar su producción de teleseries Las primeras propuestas en 1997 son Santiago City y Rosa Vela pero ambas obtienen magros resultados Para este año 1998 realiza a todo bar En esa época por ejemplo se habló de cerrar y yo me acuerdo a mí me costó mucho nosotros creamos el proyecto de A Todo Dar que fue la teleserie que hicimos después y subíamos y no nos querían escuchar y decíamos pero por favor mira tenemos una telenovela buena finalmente el canal nos escuchó volvimos a poner en marcha todo hicimos A Todo Dar A Todo Dar marca el debut de María José Prieto pero no logra mejorar el rating de las teleseries anteriores y solo alcanza los 16 puntos de promedio con estos resultados Mega decide no emitir teleseries en el segundo semestre de 1998 A mediados de este año Canal 13 consigue mejorar su audiencia con Mar Paraíso una historia sobre un hombre que por codicia y venganza decide tomar el control de un exclusivo resort en el norte de Chile El segundo semestre de 1998 Mar Paraíso alcanza un promedio de 26 puntos de rating y logra imponerse sobre su competencia de Televisión Nacional Borrón y Cuenta Nueva que marca solo 18 Pero las siguientes teleseries Televisión Nacional retoma su liderazgo En el Canal 7 en particular la línea era totalmente ascendente permanentemente cada trabajo que se hacía era más potente que el otro o más interesante que el otro o más novedoso que el otro Los chilenos demandan de las teleseries modelos y capacidad de generar diálogos además de identificarse con los personajes En este escenario Mega se arriesga una vez más con Algo está cambiando Hablaba sobre el cambio de milenio ¿no es cierto? Este miedo que tenía la gente que el año 2000 el mundo se iba a acabar ¿no es cierto? Y hablaba sobre una promesa de dos niños que se habían dicho en algún momento el año 2000 nos vamos a casar La teleserie no funcionó para nada Ahora no funcionó con un rating que hoy día probablemente estaría más o menos aceptable Y ahí viene un análisis de Megavisión que dijo estando en una competencia como esta la teleserie corre el gran riesgo de no financiarse Entonces dijo vamos a parar Tras esta experiencia Mega abandona la competencia con productos nacionales en ese horario El primer semestre de 1999 Televisión Nacional con la teleserie La Fiera ambientada en Chiloé vuelve a ganar con un promedio de 31 puntos Desde el momento que yo me di cuenta que estaba enamorado de ti tuve la certeza que tenía que luchar hasta conquistarte Yo creo que fue La Fiera la que hizo un hito además que La Fiera se grabó en Chiloé y fue un hito el hecho de salir fuera a grabar telenovelas a una región y era una novela muy bien escrita y nos barrió nos barrió entonces fue o sea ellos ahí se dio se dieron los 13 puntos contra los 25 La Fiera se transforma en un fenómeno Producciones que además tenían el atractivo de que para nosotros y para la gente de que salíamos a otros lugares de Chile dábamos a conocer otro espacio geográfico y otra geografía humana también eso fue yo creo que fue un verdadero aporte Vos te venís conmigo ven vámonos para la casa después de pasarnos peleando toda la teleserie ella me montó en su caballo y nos vamos juntos bueno y queda para la imaginación todo lo que puede suceder o no suceder digamos pero fue ese final fue particularmente recordado final era como de películas y como lo que el viento se llevó era como muy bonito romántico Fuera de control La Fiera Arrasa es la audiencia con un final que marca 46 puntos de sintonía y compite con Fuera de Control la apuesta de Canal 13 se trataba de un grupo de compañeros de colegio que en el año 87 van a un paseo de fin de curso a un lago al lago Aurora un camping en esa situación hay un accidente donde resulta una una de las chicas del lugar resulta con el rostro quemado no existe una humillación comparado con lo que ustedes me hicieron dos años después esa chica vuelve a vengarse uno por uno de los que cometieron este delito ¿tienen miedo? ¿tienen mucho miedo ¿verdad? suelta esa arma si no te vas a meter en problemas muy graves Silvana suéltala Canal 13 busca nuevas temáticas y profundidad en sus personajes Fuera de Control logra marcar 17 puntos de promedio ¿cuál es la palabra que quiero escuchar de ti? El último semestre del siglo Canal 7 emite Aquilarre con la historia de un pueblo donde solo nacen mujeres y alcanza 30 puntos promedio Aquilarre se impone nuevamente a la teleserie Cerro Alegre de Canal 13 pero esta vez los resultados son más estrechos Cerro Alegre cuenta una historia de venganza ambientada en los cerros de Valparaíso consigue 22 puntos de rating promedio y marca el debut de dos jóvenes guionistas La Coca Gómez se ha narrado ellos trajeron la historia y ellos hicieron la telenovela fue una telenovela que tenía la frescura que además ocupó un lugar de Valparaíso Nosotros no ganamos fíjate tuvimos muy poca diferencia con la telenovela pero ganábamos algunas veces algunos días pero nos fuimos una telenovela wow top pero si fue una telenovela muy vista porque prendió televisores de gente que generalmente no veía telenovela pocas veces la televisión logra audiencias tan altas como con la transmisión de partidos de fútbol en la que la selección debe definir clasificatorias o campeonatos muy importantes pero en la década de los 90 otro deporte será tan popular como el fútbol el tenis gracias al nacimiento de una joven figura en 1993 Marcelo Ríos gana el US Open de la categoría junior tiene solo 17 años está por nacer un nuevo ídolo deportivo que hará vibrar a millones de chilenos Marcelo Ríos empieza a ser interesante para los medios de comunicación y en especial para la televisión cuando nos empezamos a dar cuenta que estaba subiendo mucho en el ranking de juveniles a partir de 1994 Ríos inicia su carrera profesional Canal 13 le sigue la pista desde que está número 285 en el ranking y compra los derechos de las transmisiones de sus partidos así miles de televidentes son testigos de la ascendente carrera del tenista yo me levantaba no yo nuestro equipo nos levantamos a las 5 de la mañana a las 4 de la mañana a las 3 transmitíamos a las 2 de la mañana a las 9 a toda hora transmitíamos y siempre no había nada la televisión fue el gran trampolín para la popularidad de Marcelo Río Marcelo Río es un personaje controversial Marcelo Río es un hombre extraordinariamente bueno en la cancha pero con una personalidad tan especial que lo hace de difícil acceso a los medios le estoy diciendo le estoy diciendo que no voy a hablar pero a ver ¿por qué no va a hablar? ¿cuál es que pasó? no voy a hablar pero también físicamente Marcelo recuperado ya de lo de ayer vean un vertito vean un vertito entienden un poquito y de ahí conversamos bueno era pesado desde chico eso eso es verdad o sea el tipo tiene una personalidad distinta y una personalidad controvertida era difícil relacionarse con él y la manifestaba desde niño no es una pose que haya tomado después como divo del teleno los chilenos ven por televisión el éxito de Marcelo Ríos y disfrutan de su juego implacable le contestaba pelotas en el suelo a Agassi Becker le rogaba por favor dame uno estoy en mi casa y no le daba ningún punto y le ganaba 6-0-6-0 es decir era un carepalo impresionante y eso formaba parte del atractivo sus triunfos no solo generan grandes audiencias también atraen a decenas de auspiciadores aquí los auspiciadores se dan fila por entrar a los partidos no teníamos más lugar para darle a los auspiciadores no teníamos que salir a la calle a buscarlos ellos venían a tocar nuestra puerta era totalmente esto era un boom era un hit Marcelo Ríos llega a la cústide del tenis mundial el día 29 de marzo de 1998 ¿cómo estamos? buenas tardes saludos de la puerta principal del estadio donde en algunos instantes más se jugará su gran posibilidad Marcelo Chino Ríos por primera vez en nuestra historia deportiva un tenista nacional puede conseguir ser el número uno del mundo en el torneo Key Biscayne en Miami Canal 13 canal 13 transmite un especial que mezcla despachos desde Miami y Santiago hoy es un día histórico para el deporte chileno lo primero que tenemos que hacer como equipo como gente relacionada con el deporte es felicitar de todo corazón lo que ya hizo Marcelo Ríos es el número dos del mundo nunca habíamos tenido un deportista tan destacado como el que vamos a ver hoy día yo creo que produce mucha ansiedad el hecho de saber y tener la certeza absoluta de que la sintonía va a ser histórica de hecho fue histórica picamos en 76 puntos y los otros canales estaban en uno o dos es decir todos los que tenían la televisión prendía en ese minuto estaban viendo el partido de Marcelo Río uy fue buena 30 a 0 sabiendo estaba en el jaquemate que está ahí en Vicuña ¿cachai? frente al Cairo ahí está en el jaquemate estábamos ahí viendo el número uno lleno pero era impresionante yo jamás había visto tanta gente mirando un partido de tenis solamente tenía tres certezas de lo que va a suceder en una cancha o en una pista en 15 años y una de ellas era que Marcelo Ríos le ganaba ese partido a Andrea Gassi le gana un gallo que se había ganado por seis veces consecutivas el premio Limón en Roland Garros y que además era un tipo de que representaba cabalmente una forma de ser de la juventud chilena por aquellos tiempos caballeros el campeón del Lipton 1998 Marcelo Ríos yo igual lo admiraba y me me sentía muy feliz de poder verlo de disfrutarlo y de que fuera chileno más encima genio genio desde el morro arica se expresaron las celebraciones de miles de hechas el chino llevó nuestra bandera a mi y ya le llevó las alturas para celebrar al nuevo campeón los hinchas se juntan para celebrar la victoria de Marcelo Ríos se transforma en una fiesta nacional y obliga a los periodistas de prensa a cubrir las manifestaciones espontáneas de los chilenos ¿cómo se siente? ¿cómo se siente? feliz, feliz estoy fascinada ¿cómo se siente? ¿cómo se siente? muy rápido quizás ha sido un par de torneos que he ganado pero bueno la verdad hay que tomarlo durante la década de los 90 la transmisión de este partido es el evento deportivo que más ven los chilenos en la televisión el triunfo de Marcelo Ríos alcanza 56 puntos de rating promedio dos días después Marcelo Ríos llega a Chile su llegada obliga a una intensa cobertura televisiva en septiembre de 1998 una futura figura de nuestra televisión aparece por primera vez en las pantallas a raíz de la creación del estudio gigante Vivi Kroeserger hija de Don Francisco es entrevistada en el programa Plaza Italia de Rock and Pop la televisión yo creo que es algo que te ha acompañado desde que naciste yo diría que pasaba en las pantallas un poco lo que pasaba en la casa cuando nosotros éramos chicos yo me acuerdo perfecto un día van a decir ¿por qué no es una sección completa de niños? ahora seguramente con la ilusión mía que yo fuera una de los que estaba ahí pero mi papá nunca agarró papas ¿te das acuerdo? jamás hubiera tenido la posibilidad de entrar a las comunicaciones si no hubiera llegado a la televisión porque era la hija de Don Francisco porque de hecho tengo muchos directores amigos a los cuales yo les he preguntado si yo hubiera oído un casting yo hubiera sido la mejor del casting pero me hubiera visto como me veo todos hubieran dicho que no me hubieran dejado en medio de la conversación una respuesta de Vivi Kruiserger dará un giro a su hasta entonces anónima vida ¿cómo viviste tú en tu niñez con un papá famoso? era más o menos obvio pero preguntarle ¿no te habría nunca gustado esa televisión? era absolutamente inocente lo más probable es que hubiera dicho no y dice sí a mí me gusta es una opción que yo nunca he descartado Gonzalo Bertrán director de Viva Lunes ve la entrevista y decide invitar a Vivi al programa dos semanas después hagamos cuenta que ya eres animadora de un programa de televisión y cómo estás para presentar tú a los siguientes invitados ¿ah? ahí está ¿tienes que ser una tarjeta? ¿tienes que ser? para que te digas porque yo lo que más quería era poder animar cintas echarle una mirada echarle una mirada y después lo hacía tu pinta pues esa es la forma de hacer ya está listo perfecto 3, 2, 1 acción señoras y señores esta noche queremos conversar de lo que se siente estar relacionado con un famoso y para eso tenemos a Erika Zamorano la hermana de Bambam y a Jorge Ríos el papá de Chino Ríos aplausos para ellos casi más importante que la entrevista mía fue que una semana después estuvo en Viva Lunes y de ahí ya no la paramos más después de muchos años tú me has dicho que quieres trabajar en la televisión y bueno yo creo que tú tienes muchas condiciones que realmente lo puedes hacer yo tengo una serie de preguntas que hacerte conjuntamente con esto pero creo que es importante tranquilices primero la nerviosa debería ser yo y ha pasado todo al revés aquí es que te dije que nunca me había yo preparado para esta entrevista vive su padre ve que con alguna incertidumbre despegue televisivo de su hija y es precisamente en Sábado Gigante Internacional donde le entrega los primeros consejos para su inminente ingreso al mundo televisivo yo te quiero desear muchísima suerte pero te quisieras dar solamente dos consejos en primer lugar que seas muy modesta que aprendas y escuches así como yo me pegué contra la muralla varias veces se le ha pegado ella aunque yo podría haberle dicho oye hazte un lado ahí para no pegarte en la muralla pero así no funciona la vida la vida es que uno se tiene que pegar en la muralla y tiene que encontrar la solución para sanarse y pasarse la mano donde le dolió y lo segundo nunca te mientas a ti mismo y no le mientas al público porque tu verdadero patrón está ahí detrás de esa pantalla de televisión que es el público así que este beso para que tengas muchísima suerte gracias 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 Vivi ¿quién nos tienes preparado para esta obra? tenemos una nota súper entretenida un año después Vivi Kreuzberger comienza a trabajar en televisión bajo el alero de Sábado Gigante Internacional realizando pequeños segmentos en el programa yo tuve que partir de mucho menos tratando de demostrar primero porque había llegado aquí y una vez que estaba en cero de ahí empezar a construir y no fue fácil no fue fácil como te decía dentro del canal porque la mayoría de la gente decía tapituta llegó porque el papá no sé qué entonces fue muy difícil el comienzo pero yo sentía que había algo que yo podía entregar vinimos hasta acá para saber cómo se pasa un domingo en Cartagena el año 2000 Vivi sigue a cargo de pequeños segmentos dentro del programa y cada vez está más tiempo en pantalla pero su rol de coanimador en Chile está a punto de comenzar en algún momento un director ejecutivo dijo si Sábado Gigante no se chileniza yo no lo voy a poder seguir teniendo al aire con la gente en julio contra Jebaño cuando aquí nos estamos muriendo de frío necesitamos chilenizarlo y justo se dio la coyuntura de que yo venía digamos llegando o con la posibilidad de volver a tener a la gente en julio con bufanda de volver a atraer al público que quería concursar y la gente aceptó ¿qué les parece si inmediatamente cantamos para que usted sepa qué sección de Gigantes está? A partir de este momento Vivi comienza a hacer el nexo en la conducción entre Chile y el programa Hecho en Miami encabeza la sección Solteras y Solteros dentro del mismo programa ¿Cómo estás Otwiki? Muy bien feliz de estar otra semana acá con usted Las muchachas están felices de que estés tan bien Año más tarde vendrá su consagración definitiva Aquí estamos como todos los sábados en el ancho Está temblando Fíjense fíjense la emoción Siempre había soñado con estar al aire cuando está temblando Todo se mueve Tranquilidad Hace finales del año 1999 el Canal 2 Rock and Pop vive sus últimos días Tranquilidad Quédense ahí Es mejor no correr no moverse del movimiento El cierre del canal es inminente Graves problemas administrativos y financieros hacen insostenible el proyecto que nace para entregar una programación juvenil Pero desde el día 1 que nosotros sabíamos que no podías hacer traspasar la experiencia de la radio Rock and Pop que había sido tremendamente exitosa a un canal de televisión las complejidades de un canal de televisión son gigantescas después voy a recibir con mucha gallardía todos los honores que me puedan dar por esta tranquilidad que he tenido el día de hoy El primero de diciembre de 1999 a cuatro años de su debut el canal desaparece Se acabó La competencia yo creo que nos miraron con alguna benevolencia con una cierta lástima yo creo que nos den admirado Pucha no resultó Sin embargo el canal 2 deja una huella espacios como Plan Z El Factor Humano Plaza Italia o Maldita Sea se transforman en programas de culto que hoy registran miles de visitas en las páginas de internet ¿Qué es lo que nos recuerda al canal 2? Básicamente la cantidad de rostros que nacieron ahí y que hoy están en primera fila de la televisión chilena de la industria actual y los programas ícono ¿Vadimos o no? Yo creo que sería bueno negociar con la tierra en vez de ir a invadirla ¿No le parece esta manera? Si, el humanismo cristiano entra en este lado que todos nosotros aprendimos en el San Ignacio espacial Si, pero que el negocio en mi fracción no se va a sentar para negociar o sea, ya lo discutimos Yo creo que son más las cosas que nos unen que las que nos dividen y eso creo que es importante rescatarlo Yo te puedo decir que hay una parte de mí que está de acuerdo con invadir pero hay otra parte de mí que no está de acuerdo con invadir entonces ni siquiera hay un acuerdo dentro mío entonces ¿Cómo tú quieres generar un acuerdo afuera? Los rostros que nacen en Rock and Pop se incorporan a los otros canales Estábamos todos y tremendamente involucrados en el proyecto Rock and Pop y fue súper importante para nuestra vida profesional y también para nuestra vida personal porque fueron tres años o cuatro años en mi caso muy intensos estando todo el día ahí dedicado 100% al proyecto Yo creo que Canal 2 sí fue un semillero es que decir lo contrario sería imposible porque si tú comienzas a mirar quiénes son las personas que trabajaban en esa época en Canal 2 todos estamos en distintos medios de comunicación y en posiciones bastante líderes Hacia 1998 un anhelo de la Universidad Católica de dar a conocer masivamente los avances médicos se hace realidad con el programa de reportajes Diagnóstico en este momento en la televisión chilena no existe un programa médico Cada capítulo duraría una hora un poquito menos 50 minutos en segunda franja el segundo año también y ya el tercer año bueno no siempre nos empezó a ir bien en fin y ya pasamos a Prime a las 10 de la noche y de a poco el programa empezó a crecer y ya llevamos 10 años Ese mismo año en Televisión Nacional debuta el programa Vida 2000 a las 10 de la noche con historias médicas tanto en Chile como en el extranjero Muy buenas noches Este tipo de contenido que finalmente lo que buscan es ayudar a la gente y difundir los avances difundir la manera en que podemos cuidarnos mejor En un comienzo Diagnóstico privilegia la información médica y muestra a los chilenos los grandes progresos en el mundo Poco a poco centra su mirada en las historias humanas que hay detrás Carlita también tiene un anhelo un sueño pero a diferencia de la mayoría su tiempo es limitado Hay una historia en particular que nos ha tocado muchísimo a todos y que es la historia de Carlita que es una niñita con progeria que es esta enfermedad donde los niños envejecen Ya pues despierta que tengo que ir al hospital ¿No quieres? ¿No quieres? Pudimos llevar a Carlita a Estados Unidos a que ella participara en una reunión donde venían niños de distintas partes del mundo a compartir también lo mismo Este es el parque privado de la fundación que desde 1984 cumple los sueños de niños que viven situaciones extremas como la progeria Y ese fue el sentido de ese reportaje no fue mostrar un problema por mostrarlo sino que fue darle un sentido a la vida de Carlita y de su familia que a pesar de la enfermedad a pesar de lo tremendo que puede ser siempre hay un momento y hay una circunstancia que va a ser feliz Hola, buenas noches En el año 2002 el mega debuta Cirugía de Cuerpo y Alma otro programa de esta temática esta vez conducido por un médico Yo me di cuenta de que la cirugía plástica era una cosa rara un tabú y comencé a pensar aquí hay que hacer algo aquí hay que hacer entender a la gente que existe la cirugía plástica que es una especialidad tan rara tan distinta y tan desconocida Yo creo que esperábamos tener éxito pero no tanto O sea, para serte franco yo nunca esperé tener 25 puntos promedio en una en las primeras temporadas teníamos eso Cada capítulo del programa es visto por más de un millón 500 mil personas en más de 800 mil hogares pero inicialmente el proyecto es presentado en Canal 13 Mi idea inicial fue venir a Canal 13 Yo he sido empleado de la Universidad Católica durante 30 años o sea habría sido muy extraño no hacerlo entonces vine a Canal 13 A pesar de ser recibido y escuchado en varias oportunidades el constante cambio de directores ejecutivos entre 1998 y el 2001 impide que la idea se concrete Tres veces vine al canal y me dijeron que no me dijeron que por ningún motivo En sus primeras temporadas cirugía de cuerpo y alma cuenta las historias de chilenos que aquejados por malformaciones o defectos físicos exponen sus cuerpos sus problemas y sus dolores en la consulta y en el pabellón se explican las cirugías a las que se someten Fue un fenómeno general y de repente se comenzó a conversar de la cirugía plástica en el restaurante en las comidas de la gente se transformó de una forma en un fenómeno social El debut de las cirugías mostradas al detalle en un pabellón es un desafío Mucha gente piensa que estos programas tienen mucho morbo y tienen razón tienen mucho morbo En los primeros programas de Mega nosotros no le podíamos meter sangre nada no había sangre en la práctica de hecho se mostraba se cambiaba un poquito el color para que se vea medio cafezoso y después comenzamos a recibir correo electrónico oye pero muestren la operación tal como es Mientras algunos telespectadores piden que la televisión muestre tal cual es el procedimiento de una cirugía otros se molestan con la crudeza de las imágenes pero el programa también revela lo que ocurre con los pacientes tras el cambio Pero lo más importante yo creo que estaba por el lado personal que era la transformación de la persona de un estado de un estado de ánimo muy malo a un estado de ánimo de felicidad y de vivir tranquilo En las siguientes temporadas el programa comienza a mostrar las cirugías estéticas a las que se someten jóvenes modelos bailarinas y personajes conocidos de nuestra televisión Yo creo que el haber metido a las niñas de Mecano fue una cosa que yo no pensé la dimensión que iba a traer lo que iba a chasconear el programa que era un programa relativamente elegante y lo farandulizó y lo hizo un poco más rasca y yo fui muy ingenuo y muy tonto si yo no vengo a este mundo a la televisión así que de alguna forma trato de disculparme pero también fui igualmente culpable En el año 2004 Opiniones Médicas reconocen la contribución de programas como este de cirugía en la educación pero llaman a cuidar que no se conviertan en un espectáculo televisivo más y a respetar la dignidad de los pacientes Me fui de Mega porque requería un poquito un descanso y Mega de alguna forma quería seguir rápidamente con todo y además tuvimos algunas diferencias editoriales El año 2005 Pedro Vidal decide dejar el programa Dos años más tarde y tras dejar Mega Pedro Vidal debuta en Canal 13 con el programa Doctor Vidal Zulugías que curan El 16 de octubre de 1998 los canales de televisión se encuentran cubriendo la cumbre iberoamericana en Popuerto Portugal pero la atención de los medios se desviará drásticamente La octava cumbre iberoamericana comenzó a pasar a segundo plano esta mañana cuando se conoció de la detención preventiva en Londres del senador Vitalicio La noticia se genera en Londres y tiene como protagonista al senador Vitalicio Augusto Pinochet El juez español Baltasar Garzón dictó una orden de detención en su contra por la muerte de ciudadanos españoles residentes en Chile durante el régimen militar El exgobernante recibe la notificación en la London Clinic donde ingresó ocho días antes para operarse de una hernia A mí me parece que probablemente la detención de Pinochet y todo lo que pasó con él fue de las pocas ocasiones en que este país ha estado en el corazón del centro informativo del mundo Ha confirmado eso de han retenido legalmente a Pinochet en Londres Pero fue una noticia de nivel mundial estaban todos los medios del mundo transmitiendo esto o sea los españoles imagínate con los juez Garzón metido los ingleses estaban obviamente también que era un juicio que se llevaba ahí a cabo pero el resto de los medios europeos de Estados Unidos estaban todos siguiendo el caso Pinochet no era una cosa simplemente que nos interesara a nosotros Canal 13 llega a tener cuatro equipos periodísticos con sus propias cámaras trabajando simultáneamente en Londres Instala un estudio y un pequeño departamento de prensa para despachar constantemente por aproximadamente seis meses Algunos periodistas duermen apenas tres horas En el caso Pinochet te diría que ahí no era de días era de meses uno se iba a Londres como a vivir como que Chile se tomó Londres o sea era imposible desconocer la presencia de los chilenos en la capital de Inglaterra en un momento llegamos a ver no sé 20 personas nosotros nos movíamos por las calles de Londres como que estuvimos en Santiago llegamos a tener tres móviles emplazados en las calles de Londres durante más de un año la televisión chilena sigue las alternativas de un largo juicio que finalmente se interrumpe gracias a las gestiones de la defensa del general Pinochet y del gobierno chileno quiero expresar mi satisfacción porque los argumentos expuestos por nuestros abogados fueron acogidos en la decisión adoptada por la Cámara de los Lores en el día de hoy la atención nacional e internacional generada por el caso Pinochet llega a su fin cuando el ministro del interior británico Jack Strauss decide poner fin a la detención del general en Londres debido a razones humanitarias atendiendo a su deteriorado estado de salud este será entonces el escenario en donde canales de televisión nacionales y extranjeros se apostarán para ser testigos de su regreso a Chile desde aquí las cámaras registrarán una imagen absolutamente inesperada que dará la vuelta al mundo cuando llegó el general Pinochet había un equipo de todo el mundo estábamos ahí en el aeropuerto de todas partes del mundo te insisto porque esto era una noticia mundial el 3 de marzo del 2000 tras 503 días en Londres un avión de la FACH trae al general Augusto Pinochet a Chile trasciende que la nave está acondicionada para transportar al ex gobernante que vendría muy enfermo la televisión espera para mostrar a los chilenos la imagen del regreso de Pinochet me imaginaba que iba a bajar muy enfermo me imaginaba que por prudencia a lo mejor ni siquiera se iba a mostrar sinceramente creo que nadie nadie de los que estábamos ahí imaginó que iba a ocurrir una cosa de ese tipo creo que esa fue la imagen emblemática de todo ese tiempo y fue como para mucho una burla no podía creer lo que estaba mirando todo el movimiento que hubo todos esos meses toda la cantidad de horas que le dedicamos para que se parara como diciendo aquí no ha pasado nada fue todo mentira a comienzos de la década del 2000 más de 895 mil chilenos ven alguna de las telenovelas de principio a fin las áreas dramáticas de los canales 13 y 7 siguen luchando por conquistar al público mega decide abandonar la producción de teleseries canal 13 ha tenido resultados dispares y su área dramática vive una situación difícil se descuidó el área yo creo que eso sí llegó un momento en que en el área dramática habíamos trabajando tres personas incluida la secretaria entonces así de verdad es muy difícil parar o resucitar a un muertito que le quedaba poco poco de día la última cuatro cantidades que yo la dirigí la dirigí en plena crisis de la dramática de hecho me tocó dirigir tres teleseries seguía era muy difícil oye que le ponen color mami usted conoce al coque usted sabe los problemas que él tiene se juntó toda esta crisis en el canal y cerraron el área dramática y después de muchos años pusieron una producción extranjera en un horario que siempre había sido de producción nacional que recuerdo pusieron Betty la Fea me llama la atención la producción colombiana se transforma en un éxito Betty la Fea logra un promedio de 29 puntos de rating frente a su competencia de televisión nacional la teleserie Santo Ladrón que marca 27,6 puntos de sintonía usted está segura que quiere ser secretaria en una empresa como esta y con gente como ustedes nosotros estábamos con Santo Ladrón una televisión que grabamos en el sur yo no voy a creerlo el exitazo que fue Betty la Fea fue increíble porque más yo lo veía ahora tremendamente original que la protagonista fue una fea eso creo que nunca nadie se habría atrevido a hacerlo por entonces Cecilia Boloco quien conduce Viva Lunes y La Noche de Cecilia es invitada a participar en una escena de la exitosa serie creo que este fenómeno de Betty la Fea con mi incursión como Cecilia Boloco donde solo aparecían los grandes personajes colombianos fue un hito ¿qué tal Betty? ¿cómo estás? mucho gusto encantada mucho gusto yo no sé cómo lo aguantan ¿qué? pues con la ayuda de Dios y el niño de San Antonio la verdad es que nos pagan por soportar sí, no hay otra Betty la Fea se convierte en un éxito de sintonía para Canal 13 pero con la siguiente propuesta vuelve a perder frente a Televisión Nacional para el primer semestre del 2001 Canal 7 retoma su liderazgo con una historia ambientada en los años 30 en una salitrera Pampa Ilusión obtiene 35 puntos de rating contra 18 de corazón pirata ¡Pancho Torre! ¡Buché! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pancho! ¡Pancho, corre que te va a matarse! Para el segundo semestre del 2001 Canal 13 pone al aire Pial Canela cuenta la historia de un guionista obsesionado con el rating que busca cómo escribir la obra perfecta en la teleserie debuta la pareja compuesta por Benjamín Vicuña y Paz Bascuñán si bien ambos ya han actuado en teleseries por primera vez tienen roles protagónicos en su debut marca 16 puntos de rating No me interesa ser parte de tu cabrón Escribe la teleserie vos solo Gabriela Marcela Marcela Por su parte Televisión Nacional estrena la popular Amores de Mercado cuya trama se inicia el día en que un garzón del Mercado Central encuentra a un hombre idéntico a él La gente se empezó a identificar con esto del mercado con estos personajes populares y logra un fenómeno de un minuto a otro Amores de Mercado se convierte en la teleserie más vista solo en su debut alcanza 54 puntos de rating Siento que era una teleserie que estaba muy bien escrita que era muy dinámica que que corría muy bien que era entretenida que tuvo la suerte de no tener una buena competencia entonces fueron todos esos factores yo creo los que conjugaron para que para que fuera el éxito que fue el mercado venía mucha gente fuera de Santiago de dos partes de Chile venía aquí al mercado a ver si realmente existía el personaje el peyugo es que la teleserie fue un éxito todo el mundo la veía fue una revolución se puede hacer aquí en el mercado fue histórico porque los ratings alcanzados ahí fueron algo que nos han vuelto a dar o sea nosotros ahí teníamos no sé por un capítulo común y corriente 50 puntos promedio era algo que nadie se lo imaginaba pese al éxito de Televisión Nacional Canal 13 no abandona la competencia esta cuestión mala cambiémosla nosotros no fuimos una teleserie muy hermética muy complicada al lado de una teleserie que era muy popular hecha en el mercado central ahí está la demostración clara que la masividad se fue toda para allá entonces Mónica de Facebook curando ver a Alta que todo lo levanta y le pone la vara alta el riquito el Canal 13 en esa época no estaba mal pero tampoco estaba llegando directamente no había una identificación con lo que estaba pasando en Chile en ese momento con nuestra historia entre 1999 y el año 2002 Canal 13 ocupa siempre el segundo lugar con sus producciones nacionales tendrán que pasar dos años más para que su área dramática vuelva a posicionarse en el primer lugar a inicios del año 2000 dos rostros emblemáticos de nuestra televisión se enfrentan por primera vez en el horario estelar de los días domingos Antonio Vodanovic ya es parte de Canal 13 en 1994 deja a Televisión Nacional para emigrar a Mega donde realiza Sal y Pimienta un estelar que en sus inicios vive complicaciones Sal y Pimienta ya lo sabes cada semana estamos en Megavisión donde hay mucho que ver con Sal y Pimienta tomamos un galpón que no tenía techo que lo entechamos con madera bastante livianita que cuando llovía se sentía todo pusimos una parrilla que si le agregabas un foco más se caía y ahí comenzamos a hacer un programa que se llamó Sal y Pimienta hay una morena sin igual Boda Noecha permanece durante 5 años en Mega y luego es contratado por Canal 13 había sido tentado en varias ocasiones por el director Gonzalo Bertrán para un nuevo proyecto Gonzalo me vuelve a invitar a comer a su casa y me dice tengo una idea de hacer un programa con gente nueva y ahí juntos diseñamos el Nace una Estrella el Nace una Estrella el programa de talentos va a los días domingo a las 10 de la noche y se convierte en un éxito sin embargo la competencia no es fácil en TVN César Antonio Santis conduce esos locos bajitos una licencia española sobre niños hablando de adultos ¿qué opinan los niños de mí? es un poco pelado tiene como acá rulitos en el pelo el programa no logra cautivar del todo a la audiencia que prefieren los cantantes anónimos y famosos de Nace una Estrella el estelar de Canal 13 logra imponerse con 29 puntos de rating contra 14 de esos locos bajitos el programa de Santis será el último que realice el animador en televisión abierta con ustedes César Antonio Santis Ministerio de Justicia Ministerio de Educación Ministerio del Deporte Ministerio ¡Ay, economía! ¡Economía! ¡Economía! El resultado sería es igual 13.072 ¿Quién es, eh? Yo soy así En el momento al impuesto al pisco Se teme que pueda subir el precio del viásgara Dice acá por acá Señora, la tercera edad es la vencida Para fines del año 2000, Viva Lunes El programa estrella de Canal 13 lleva 11 temporadas al aire Pero un par de circunstancias harán que se acerque a su fin Quique Morandé decide partir a otro canal El 29 de enero del 2001 lo anuncia en el programa Viva el Verano Un recuento estival de Viva el Lunes Un millón de gracias por todo, Alvarito Todo un equipo buenísimo de gente Un gran director que desgraciadamente está muy enfermo Muy buen amigo, choro, pesado Buena persona Pero esos gallos que uno aprende Que la vida es de lucha Que hay un punto allá A ese punto hay que apuntarle Y a ese punto hay que llegar Que en la televisión no se televisa en excusas Ni nada Allá está el punto Allá se llega Como sea, se llega Y un poco por esa enseñanza Es que yo me voy a A lo que creo que se me quedó en el tintero Que fue terminar mi ciclo medio coctelístico Por eso me voy Porque tal vez por lo mismo que siempre dijo Gonzalo El punto está allá No hay que dejar cosas pendientes Hay que ir a buscar Muchas gracias Paralelamente El creador y director de Viva el Lunes Gonzalo Bertrán Está internado desde agosto del 2000 En una clínica en Houston, Estados Unidos Se le ha agravado una enfermedad de la médula Que lo aqueja desde hace años A Gonzalo Bertrán Mucho tiempo atrás Le habían vaticinado poca vida Por un mal que le encontraron Pero que se lo trató a tiempo Y duró Creo que unos 10 o 15 años más Después de ese diagnóstico tan fuerte A pesar de su estado Bertrán intenta controlar a la distancia El programa Que ha convertido en un éxito Curiosamente El de Boston Estaba al tanto de los Viva el Lunes De los ratings Daba instrucciones desde allá Veía con desfase la imagen Y de repente daba instrucciones De cosas que ya habían pasado Aquí hacía como 5 minutos Dos días después de la despedida De Quique Morandé Fallece Gonzalo Bertrán Uno de los hombres claves En la historia De la televisión chilena Depende De la persona con Que trabajara Él imponía su autoridad Él era Yo te diría súper autoritario Un poquito enojón cuando dirige ¿Es verdad o no? Muy enojón No Mira Un poquito así Esa es una fama Mirá como se ríen los camaros Es una fama injusta Nunca he visto A nadie Retar más gente Que Gonzalo Bertrán Pero era Súper clever Súper trabajador Súper No sé Súper clever En el sentido de saber Lo que iba a funcionar Y cómo debía funcionar Pero con un problema Tenía que ser a su manera La primera Y gran Obligación De un director Es dirigir O sea Imponer Sus reglas Mandar el buque Marcar el rumbo Y para eso Hay que tener Una serie de características De transformarse En líder De un equipo humano Pero Sobre todo Dirigir A los cinco días De su muerte Su equipo Hará un capítulo especial Quique Morandé Ya fuera de Canal 13 Quiere ser parte Del homenaje El estudio Está vacío No hay aplauso Y yo estoy acá Por una razón Muy importante El lunes pasado Me despidieron La despedida fue Preciosa Me fui a abrazos De llantos Con todo el mundo Pero esta noche Al revés Esta noche Vine yo A despedir Junto con Alvarito Y la Cecilia A quien fuera Nuestro gran amigo Director Gonzalo Bachán En uno de los programas Que él más quiso A partir de hoy Ya los lunes No serán lo mismo Ya no serán lo mismo Porque tú Gonzalo No estás arriba En el switch Dirigiendo Pero sí podemos decir Todos quienes tuvimos El privilegio De trabajar contigo Que estás en nuestro corazón El día de su funeral Sus restos pasan Frente a Televisión Nacional Donde fue uno De sus fundadores Y también Frente a Canal 13 Donde alcanzó Sus mayores logres profesionales Sus compañeros Y los rostros más importantes Despiden A un ícono De la televisión chilena Él estaba conectado Con uno de sus grandes amores Que era la televisión Y desde una sala De encierro De quimioterapia En Houston En los Estados Unidos Dirigía Una de sus últimas Y tantas creaciones Como fue Viva el lunes No vengo a despedirlo Vengo a decirle Hasta siempre Yo una vez Lo dije en una entrevista Me salió una frase Del alma Dije Me siento feliz De no pertenecer A la gran mayoría Que solo recuerda A su mal genio Y orgulloso De pertenecer A la minoría Que conoció A un verdadero genio Para mí Gonzalo Es el personaje Más importante De la historia De la televisión chilena Junto con Don Francisco Creo que son los dos Nombres más importantes En la historia De la televisión chilena Don Francisco Tiene repercusión popular Gonzalo solamente Tiene repercusión Para nosotros Para los que hemos estado Dentro de esta historia A pesar de su temprana partida Gonzalo Bertrán Crea y dirige Más de 50 programas Para transformarse En una figura Trascendental En la historia De la televisión chilena El nuevo milenio Llega sin mayores sobresaltos Y ninguno De los vaticinios apocalípticos Se cumple Al comenzar Un nuevo siglo Nuestros hábitos de consumo Van a la par Con el desarrollo Si bien la economía Está frenada Producto de la crisis asiática El crecimiento No se detiene del todo Y se inauguran Nuevos íconos del auge En el consumo Como el mall Marina Arauco En Viña del Mar El mall Paseo Estación Y el mall Plaza Toda Lava El próximo censo Dice que en Chile Hay más de 4 millones De televisores La mayoría es a color Ya suman más de 15 millones De habitantes Canal 7 y Canal 13 Ya llegan prácticamente A todo el país En esta época Comienza el boom De la telefonía celular Gracias a los sistemas De prepago Así El hasta entonces Lujoso aparato Pasa a ser Un bien asequible Para todo el mundo Esa es la nueva noticia Que comunica Este spot De fines de siglo El personaje Faúndez Se muestra como El primer chileno De clase media En tener celular Elegido al personaje Del año 1999 Por un matutino Faúndez Representa para sociólogos Y analistas Al chileno medio Que quiere participar En el sistema De libre mercado Ya que confía En el esfuerzo individual Este será el público objetivo Al que apunta Un nuevo programa Que está por nacer En las pantallas de Mega Para el año 2001 Quique Morandé Deja atrás su paso Por Viva Lunes Y Canal 13 Crea su productora Quique 21 Y debuta En las pantallas de Mega El día lunes 5 de marzo Con Morandé con compañía Un espacio Hecho a su medida Donde explota Todas sus virtudes Como animador El programa Se transmite En el horario De trasnoche Alrededor de las 11 y media De la noche Y solo los viernes Se emite en horario estelar A las 10 de la noche Todo el mundo decía Que era uno arriesgado En irnos a un horario En el cual Históricamente El área comercial Nunca tuvo interés Porque a las 11 y media De la noche Cuando nosotros queríamos estar Nos decían que era uno loco Ahora ya la gente Está durmiendo Y no hay Quien vaya a comprar eso En su primera emisión El programa Marca 17 puntos de rating Los avisadores comerciales Tradicionales No están acostumbrados A apostar en este horario El programa Incorpora productos Diferentes En su avisaje publicitario En términos de auspicio Nosotros le dábamos cadía A gente que normalmente No auspiciaba en televisión Por los costos Bueno, bueno Con titula Ganadera Río Bueno El Quique con el filete Auspiciando Esta semana Este fin de semana En vivo en directo Ahí con pedazo de carne Entonces Ese tipo de comercialización También era rara ¿Cómo me veo? El programa Rápidamente se convierte En un éxito Con una puesta en escena Sencilla y directa Donde el humor Y bellas mujeres destapadas Son los protagonistas Yo creo que el Quique lo que hace Es Definitivamente Hacer Lo que Una más importante De este país quiere ver ¿Cómo es? ¿Cómo es? Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Un humor Que es súper entretenido Porque es el humor Que tiene el señor de la feria Es el lenguaje Que usa el señor de El pescador de una caleta Mira estoy Cáchate Tocame aquí Mira Parece que tuviera sanda Cuando estoy llena por otro En el fondo Es decirle a la gente Mira aquí Nosotros hablamos como usted Y nos reímos De las mismas cosas de usted Basta ordinariese ¿A usted no le echó nada? No 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 Tiene la canaleta Despejada compadre No Yo diría que la clave Del éxito del programa Era que La gente Vivía el día a día Súper ocupada Súper preocupada Siempre hay problema de plata Por lo tanto El gallo está acogotado Y que mejor que en la noche Acostarse Y dormirse Con una sonrisa En el fondo Aunque parezca Me dio cítrico decirlo Pero Pero ese era Ese era Ese era el leitmotiv Del programa El programa logra Altas audiencias En los sectores populares Con la incorporación De baile y su humor Quique Morandé Comienza a vivir Uno de sus mejores momentos Lo animaba El cuico del país Pero un cuico Que se lleva muy bien Con el pueblo El programa Enciende más televisores De la noche Que se lleva muy bien Que se lleva muy bien